Ángel Chico Herrera, dijo esperar que Aurelio Martínez y el dirigente estatal del PRI, Santiago García López, lleguen a un acuerdo para que el primero continúe como dirigente del partido en León y además busque reconciliarse con la alcaldesa Bárbara Botello. El senador fue cuestionado sobre la situación que prevalece en el PRI de León luego de esta renuncia pública a la dirigencia municipal por parte de Aurelio Martínez, quien se va, como ya lo escuchó usted, acusando de boicot a Bárbara Botello hacia los eventos partidistas del candidato José Ángel Córdoba Villalobos. Entrevistado en la toma de protesta de la estructura municipal Democracia Social, Acción, Valor y Esfuerzo, incorporada al PRI, Miguel Ángel Chico señaló esta situación, dijo esperar que se llegue a un rápido acuerdo, expresó su solidaridad y apoyo para Córdoba Villalobos y aseguró que es un candidato fuerte, que seguramente le dará buenos resultados a la coalición. Esto dijo Miguel Ángel Chico. Bueno, no conozco esa falta de apoyo. Yo creo que el dirigente estatal del PRI, Santiago García, es el primer preocupado por que sus candidatos estén bien y yo creo que en base al diálogo, a los consensos, habrá acuerdos y en el caso de su servidor, así como lo dije en León, el contador Gerardo Zavala Rosel cuenta con mi apoyo absoluto. Hoy comentaba del área jurídica exactamente del comité estatal. Pues el comité estatal tiene una gran área jurídica, es el maestro Gavino Carvajo, quien fue el maestro mío en la universidad, conozco de su talento y conocimiento jurídico, yo creo que hay que ponerse a dialogar y sacar adelante las cosas. Creo que el PRI es una organización política extraordinaria, con una gran estructura.